No, 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 yo he currado con walking y sí, sí, lo notas un montón, porque... Hombre, imagínate una trinchera, en plano, hay trinchera que tienen que explotar bombas y explosiones. Hombre, imagínate una trinchera, en plano, hay trinchera que tienen que explotar bombas y explosiones. Hombre, imagínate una trinchera, en plano, hay trinchera que tienen que explotar bombas y explosiones. Hombre, imagínate una trinchera, en plano, hay trinchera que tienen que explotar bombas y explosiones. Hombre, imagínate una trinchera, en plano, hay trinchera que tiene que explotar bombas y explosiones. Hombre, imagínate una trinchera, en plano, hay trinchera que tiene que explotar bombas y saluda bombas y saluda bombas. ¿Listos y acción? 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 No se detiene. Es un macho. Tenemos que conocerla. ¿Listos y acción? ¿Listos y acción? ¿Listos y acción? ¿Cómo has visto? Está todo igual. ¿Listos y acción? ¿Listos y acción? ¿Listos y acción? Es que era porque me pachaba igual la vida de la cara. No para. Hostia, quina puta. Qué guapo, tío. Ya ves. Ya se yo me mataré, seguro. Pero bueno, como hay que voler de algo, pero no importa. Pero vas pedra, tío. Y tanto. Sí, lo irás. Me molan los dos, pero es difícil de desguar porque... Están allá penjados para hacer la infusión de Barça 4. No sé. No. Igual si os tengo, no. Te mueves, tío. Yo solo tengo polla de toro, chaval. ¿Tú tienes polla de toro? Sí. Pero está bien, ¿entendés? Sí, está bien, güey. Estos son chacos ahora. Están mordidos que nosotros. ¿Viste esta roja en el spot? Sí. Aquí está. Y aquí está. ¿Qué haces el becky? ¿Cuánto te costó? No, el tiramos sus tiros al... El... 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 Este va a centrar en mi video. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. Este plano está en la mierda, ya lo haré. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.